Buenas tardes, señorías. En el Grupo Confederal estamos sin duda de acuerdo con mejorar los protocolos en materia de sustracción de menores. No obstante, hemos de criticar la actuación del partido proponente de esta iniciativa, del Partido Popular, al traer a esta Cámara una iniciativa vacía de contenido, como suele hacer. Esta iniciativa de hoy se refiere a una problemática social importante y sumamente compleja, pero el contenido de la misma muestra una falta total de rigor y un desconocimiento absoluto del problema que estamos tratando. Dicen que hay que mejorar la formación de los profesionales para que tengan un mayor conocimiento de la problemática. Yo les recomiendo que empiecen por enterarse ustedes de lo que estamos hablando, porque esta exposición de motivos es todo un despropósito. Comienzan ustedes narrándonos las bondades del proceso globalizador que ha consolidado y permitido la libre circulación de las personas. Totalmente. De hecho, los refugiados que huyen de Siria circulan con total libertad, por ejemplo. Sí es cierto que los capitales sí circulan más libremente desde Soria, Panamá o a Suiza, como puede ser. Pero, centrándonos en la sustracción internacional de menores, déjenme decirles que, de acuerdo al artículo 3 de la Convención de la Haya de 1980, hablamos de traslado o retención ilícito de un menor cuando se haya producido con infracción de un derecho de custodia atribuido a una persona, institución u organismo. Es decir, hablamos de derechos de guardia y custodia, no de matrimonios como hablan ustedes. Déjenme decirles que, a día de hoy, hay parejas que tienen hijos conjuntamente sin estar casadas. Por tanto, no debemos referirnos, como ha dicho la diputada del Partido Popular, a la familia tradicional. Además, la Constitución española garantiza la protección social, jurídica y económica a la familia, pero a todos los tipos de familia, no a la familia católica tradicional a la que ustedes se refieren. Por tanto, como decía, la referencia a los matrimonios en lugar de a las familias o a las diferentes formas de custodia de menores están bastante fuera de lugar. Pero van ustedes bastante más allá describiendo las causas del incremento de los supuestos de sustracción internacional de menores. Y cito textualmente su texto. Cada vez son más habituales los llamados matrimonios mixtos, entendiendo cómo aquellos los que contraen personas de distintas religiones, razas o idiomas, países o culturas que exigen que, en caso de conflicto, la justicia pueda superar las tradicionales fronteras para desplegar sus efectos. Según ustedes mismos, la consecuencia del incremento de este tipo de matrimonios mixtos es el aumento de sustracciones internacionales de menores. Y aquí, con este párrafo, desde luego, surgen muchas dudas. Por ejemplo, si una mujer vasca que profesa la fe evangelista contrae matrimonio con una mujer laica de Albacete, ¿estamos ante un posible caso de sustracción internacional de menores? O si una mujer natural de Ceuta y de religión musulmana tiene un hijo con un hombre católico natural de Valencia y residen ambos en Madrid, ¿debemos aplicar el derecho internacional privado o tienen ustedes claros que aplicamos nuestro Código Civil? En fin, viendo esta exposición de motivos, podría salir cualquier cosa en ese protocolo que pretenden hacer y del que en ningún momento dejan claro ni una sola coma de lo que piensan incluir. Confunden ustedes religión, idioma o raza con criterios de conexión a un ordenamiento jurídico u otro. Déjenme decirles que para que la justicia, como dicen ustedes poéticamente, pueda superar sus tradicionales fronteras para desplegar sus efectos, es decir, para que estemos ante un supuesto de derecho internacional privado, lo que es necesario es que exista una relación jurídica de carácter privado en la que al menos una persona presente criterios de conexión con más de un ordenamiento jurídico. Es ahí donde entra el derecho internacional privado a desplegar sus efectos y a elegir la norma de conflicto. Y es cierto que para delimitar el estatuto personal, es decir, la ley es aplicable a la persona, existe debate sobre el criterio aplicar. Pero estos criterios siempre han sido la nacionalidad, el domicilio o la residencia habitual. En ningún caso la religión, la raza o el idioma. Dan ustedes, desde luego, bastante miedo. Me temo que acaben ustedes aplicando la Biblia en lugar del Código Civil. Desde luego, sin más decir que esta exposición de motivos podría haberla redactado el presidente de hazte oír. Les pido, por lo tanto, un poquito más de rigor en sus próximas iniciativas y un poquito también de respeto a todos los tipos de familias. En fin, para rematar el texto, acaban ustedes echándole la culpa de todos los problemas en una problemática tan compleja como he dicho, a que las personas no conozcan los convenios internacionales, sin asumir ni un poquito de la culpa de que quizás haya problemas de trabajo en la autoridad central. Por tanto, ante todo este texto, nosotros le proponemos una enmienda de sustitución que contenga de verdad medidas para incluir en dicho protocolo y que sirvan de algo. En estas medidas hemos incluido, por ejemplo, el dotar de recursos de la autoridad central, el dotarla de facultades de averiguación, crear un registro nacional de menores donde se sepa, por ejemplo, en qué centros están escolarizados, que impulsen ustedes también a nivel internacional acuerdos con países latinoamericanos, que es donde ocurren sumamente estos casos, o bien tendentes a tener todos las mismas medidas y asumir todos los costes de representación de las familias, que es algo que estamos haciendo en España, pero hay países que han hecho una reserva también dentro de la Unión Europea. Es decir, una serie de medidas concretas que, lamentablemente, ustedes no quieren aceptar, porque lo que vienen hoy ustedes a hacer a esta Cámara es hacer un brindis al sol, no atacar la problemática de verdad y no tener un compromiso real con la ciudadanía. Por tanto, si ustedes no aceptan estas medidas, les adelanto que nos tendremos que abstener de esta votación. Muchas gracias.